El Complejo Industrial de Repsol en Puerto Llano, en su búsqueda de talento y nuevos profesionales, impulsa la formación laboral a través de la convocatoria de los cursos de operador de plantas químicas, analista de laboratorio y operador de seguridad. Estos cursos tendrán una duración aproximada de 900 horas y se imparten mediante un convenio de colaboración entre el Centro Educativo San Juan Bosco Salesianos de la Ciudad y Repsol en su Complejo Industrial de Puerto Llano. El comienzo está previsto para el último trimestre de 2023 y los alumnos que superen estas formaciones pasarán a formar parte de la Bolsa de Empleo del Complejo Industrial de Repsol con posibilidad de incorporación a la plantilla según las necesidades de la compañía. La gestión de las personas en Repsol se centra en el talento que aporta cada uno de los profesionales que forman parte de la compañía, creando el entorno adecuado para que ese talento desarrolle su máximo potencial. Tienen un equipo motivado, comprometido y productivo que se enfrenta a grandes retos presentes para afrontar las oportunidades del futuro. En Repsol ofrecen empleo estable, de calidad y proporcionan oportunidades de desarrollo, ya que sus profesionales tienen la posibilidad de formar parte de equipos multidisciplinares y de participar en proyectos e iniciativas que les permiten evolucionar y estar al día. Avanzamos hacia la descarbonización, lo que supone una transformación de los negocios y los activos industriales. Esto requiere la incorporación de talento especializado, centrado en las profesiones científicas, tecnológicas y matemáticas e ingenierías.